No, 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 ustedes no entienden, los reclute porque tengo un proyecto que les va a interesar a todos. Yo digo que hay que hacerle caso Alan, igual es nuestro jefe y el mismo nos despidió el culebra. Bien dicho mami, tú sí sabes, ¿quieres que me quite la camisa? Uy 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 pero que picante. Se están ligando a mi bocaleta frente a mí, dime que hay algo en la isla que pueda matarme por favor. No, la isla es muy segura y no hay nada que pueda matarlos. Ah no, entonces ¿por qué ese wey se ve así? Míralo, todo hediondo y sin diseño. Dinero 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 dinero. Oh miren, ya llegamos, bienvenidos a... Ah cabrón, ¿qué marca son tus perros? Perros no, dinosaurios, logré clonarlos y traerlos a la vida. Lo logró, ese viejo estúpido c*** amaldido p*** eje c*** y que lo hizo, realmente lo hizo. Pero ¿por qué me insultas? Y entonces, un día me encontré un mosquito de estos, le metimos una aguja y le sacamos el ADN, pero como este wey se había cenado unos p***es triceratops, que lo clonamos, y, y, así. También le metimos ADN de una rana, que nos encontramos en el lago el otro día, si si, si a huevo, mitad T-rex, mitad rana René. ¿El como que de qué? Ahora síganme al laboratorio para mostrarles la magia de la vida. Aquí es donde nacen los bebésaurios, hago que me vean apenas nacen, para que crean que soy su mamá, eh no, no les voy a dar chichi. Oigan, ¿y cómo le hacen para controlar la población? Oh, eso es muy fácil, modificamos el ADN de nuestros dinosaurios, no pueden reproducirse por sí solos ya que todos son, jugadores de League of Legends. Entonces, ¿qué dicen? ¿Valoran mi parque como bueno para todo público? Pues a mí me parece una cagada. ¿Y a mí? Yo ni quería venir. Ah, muchos huevos, bueno, pues ahora se irán todos a un viaje no supervisado a todo el parque, y se van a llevar a mis nietos, me vale c***a. Yo pido ir con la novia de Lala. Jujuy, qué picante. Me lleva la Dinover. Oye John, ¿crees que puedas mostrarnos dinosaurios en tu parque de dinosaurios? Pues, llevamos una hora sin ver nada, ah no, espera, el único dinosaurio que hemos visto es otro p***che Triceratops muerto, y aún peor, Mirruca. Que no es tuya c***o. Mirruca, ¿se bajó a jugar con un montículo de caca gigante? Sí, este Triceratops comió enchiladas verdes. ¿Crees que puedas darnos algo de acción? Como odio a ese hombre. Señor, ¿se aproxima una gran tormenta, qué deberíamos de hacer? No pues nada, ¿qué quieres que hagamos? No sé, hacer que regresen los jeeps con los científicos y sus nietos. Ja ja ja, no digas dinomadas, mejor manda a todos los trabajadores a casa, y que solo se quede Nick Fury y ese otro wey que se ve que es malo. Oiga patroncito, ¿me da permiso de desactivar la corriente de todo el parque y desmantelar el sistema de seguridad? Uy, claro, no veo por qué no. Espera, no eres malo, ¿verdad? No, no soy. Ah, muy bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, cabrón, ¿qué pasó o qué? Dennis desactivó toda la corriente del parque, los jeeps dejaron de moverse porque solo funcionan con electricidad y todos los dinosaurios acaban de escapar. Ah, cabrón, ¿quién lo diría? Oiga, ¿ya llegué? ¿Alguien sabe dónde está Alan? Ups, bueno, esperemos a que Dennis vuelva para poder reactivar el sistema. ¿O de socio? Que no somos socios, pero dime, ¿qué pasó? ¿No habías prometido que ibas a cuidar a los sobrinos del millonario ese? Uhum, sí, sí, ¿por qué? No, no, nada más. Uhum, curioso. Escapen niños, yo lo distraigo con esta bengala. Uhum, qué rico, luz roja, delicioso, roa roa. Ah, cabrón, ahí te la dejo, ya me voy. Ey, no, no, espera, aquí hay un personaje secundario que lo cuadra, cómetelo, está ya. Uhum, de liri. Ah, 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 ah. Inge, su roña, los niños. Uhum, de liri, comida, comida. Rápido, abandonemos al Timmy mientras podamos. Uy, quieta, si no te mueves, no te verá. Ah, como de que no, yo fácilmente. Ah, cabrón, ¿dónde están? Tim, perdón por lo de hace rato, te prometo que a partir de ahora, los voy a proteger. Ven, les dije que en este tronco íbamos a estar seguros. Oh mira, un perrote, dale de comer Lex, no te harán daño. Ay, no. Para terminar con la pobreza, hay que eliminar a los pobres. ¿Qué? Que debes de ir a encender el reactor de energía, lo pusimos hasta el otro extremo del parque. Yo te guío desde este radio mami, mírame, ya me quité la playera, soy picante. Me pregunto si mis nietos estarán bien. Oh sí, por supuesto, Alan nos está cuidando y tratando muy bien. Mira bien Lex, el T-Rex está devorando unos dinosaurios a 5 metros de nosotros, quiero que observes como lo destaza. Ah, pero que caray, ya activé todos los sistemas, pero hay uno que dice electrocutar a Tim, me pregunto si. A ver Tim, entiende, cuando alguien te dice, puto si no te sueltas, te tienes que soltar. Ok, ok, te voy a dar, a la una, a las dos, y a las. Ah, pero que caray. Ay por Dios Eli, que gusto encontrarte, creí que habías muerto. No no no, para nada. Digo, iba con otros dos personajes secundarios, ellos si murieron pero yo no. Ja ja ja, que bueno eso de tener desarrollo de personaje. Si si, pero oye, ¿dónde están los niños? No te preocupes, los dejé en un lugar seguro donde no los alcanzará ningún dinosaurio. No no no, yo sé lo que te digo, estoy seguro de haber visto como metí a los niños aquí. Oh no, una puerta con peri, eh, no tiene perilla esta puerta, es una manija, menos mal, así puedo usar mi patita ahí. Uh, la abrí. Ja 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 ja, que conveniente, bueno, métanse a mi boca. Ja ja ja, no mames otra vez, neta. Quien diseñó estas puertas, es la segunda vez que la abro. Ay no puede ser, ojalá poder alcanzar la escopeta que está frente a nosotros, pero Lex está ocupada hackeando el sistema de seguridad, y Tim, Tim se está haciendo bien, p*** dejo. Uy, ojalá hubiera alguien que no se estuviera haciendo p*** dejo para alcanzarnos la escopeta, ojalá. Ah, cerraron la puerta, muy bien. Saben que puedo pasar por la ventana, ¿verdad? Espera que... Ahora sí, ya no hay forma de salvarse, llevan toda la película teniendo casualidades sin sentido, y salvándose de todo de la forma más estúpida posible, pero no, ahora ya es su turno de... A cabrón. Ey, qué onda amigos, ¿los están molestando? Sí señor T-Rex, nos molestan. No se preocupe papi, ahorita me los seno. Ay no mames. Y así justo fue como pasó, después de eso ya que se los cometí Rex y nos salvamos, ahora soy papá no reconocido, mi rucaleta ya me quiere otra vez y todo está bien. Muy interesante. Creo que aprendimos una valiosa lección. Que no somos quienes para jugar con el curso de la naturaleza, ya que no estamos listos para aquello que es y fue, en el que por la teoría del caos, podemos desencadenar una. ¿Qué? ¿Con quién habla ese loquito? No no no, allá no usar manijas en lugar de perillas. Lo tendré en cuenta para mi segunda isla. ¿Qué? ¿Cómo que segunda isla? Ah, nada, digo, ¿quién tiene hambre? Uh, hola, no los había visto, no olviden suscribirse y dejar su like. Y si quieren ver más resúmenes con perritos, no olviden comentar de que quieren que sea, nos vemos a la próxima, roa roar.